Bienvenido, ¿se tiene algún dato de la grabadora de vuelo? Hasta el momento la que vimos estaba bastante destruida, la recuperaron ayer, dijeron que estaban tratando de reponerla. ¿Ya hay datos o todavía? Muy buenos días, perdón. Buenas tardes, Mercedes, y buenas tardes a todos los televidentes. Se han encontrado la caja negra, una de ellas, precisamente similar a esta, igualita, que es la grabadora de vuelo. Esta grabadora de vuelo es precisamente la que graba todas las conversaciones de los pilotos durante los últimos 30 minutos del vuelo. Obviamente las condiciones de esta caja negra, que obviamente no es negra, está en bastantes serias condiciones, pero la tarjeta que está dentro de memoria está aparentemente intacta, y se va a demorar tal vez dos o tres días en poder reparar, recolectar el data y saber por lo menos qué es lo que sucedió en estos últimos ocho minutos del vuelo de German Wings. Ahora, Eddie Michelli, German Wings habló en su comunicado sobre un retraso en el mecanismo de rotación para el despegue. ¿Cuál es la importancia de ese mecanismo? ¿Y qué podría indicar en el que estuviera mostrando lentitud o retraso? Ok, se llama rotación cuando una aeronave despega de la pista, se llama rota cuando deja la pista. Rotar es cuando el piloto, la palanca de comando la jala, la tira hacia atrás y el avión se eleva. En el caso de este aeronave, el A320 tiene un joystick a la izquierda, un comando artificial, a la izquierda totalmente electrónico. Vuelvo a repetir la palabra electrónico. Cuando hay una falla, obviamente tiene que ser vista y dar el visto ok por el mecánico a cargo y firmarlo. Si hubo un problema en los comandos de esa aeronave, era lo que hablábamos ayer, Mercedes. Hay antecedentes de problemas eléctricos en este tipo de aeronaves, sobre todo en los Airbus. Ahora, Eddie Michelli, algunos miembros de la tripulación de German Wings se negaron a volar anoche, por lo que la aerolínea, como dijimos, debió cancelar un puñado de vuelos. ¿Qué les preocupa a estos miembros de la tripulación de German Wings? Les preocupa la aeronave, Mercedes, y hay algo que debemos mencionar. Este accidente, lo primero que se nos cruzó en la cabeza a los que estamos en el área, y sobre todo, obviamente, los pilotos, hay una similitud entre tres accidentes de Airbus. ¿Te recuerdas el de Air France 447 en el Atlántico hace cinco años atrás? Correcto, salió de Brasil. Exacto, era un 330, que es más grande que este. El de Air Asia, en diciembre del año pasado, un 320, que se cayó allá en el Pacífico de Malasia. También te recuerdas eso, se mataron todos desafortunadamente. Ahora este. En esos tres accidentes, el común denominador es que en ningún momento el piloto dio la señal de alerta, de auxilio, no solamente radial, sino por intermedio de transponder. El transponder es un mecanismo que emite una identificación al controlador, donde el piloto, en caso de emergencia, pone el código 7700, y el controlador sabe, en la pantalla le sale un blip, diciéndole que este avión está en emergencia. En ninguna de esas tres eventualidades, los pilotos hicieron señal de emergencia, lo que implica que la emergencia de bordo fue grave, grave para quitarles la atención a los pilotos, incapacitarlos, o incapacitar todos los sistemas eléctricos de la aeronave. Bien, entonces no hubo ese mayday en estos tres casos que usted está mencionando puntualmente. Ahora, el ministro del Interior, Bernard Cacenouf, el ministro del Interior francés, dijo en una reunión de gabinete que no se puede descartar un posible ataque terrorista, aunque no parece ser esa la explicación en estos momentos. Entonces, ¿cómo se explica, Eddie Michelli, que los restos estén tan destruidos como nos están diciendo? El avión, según los parámetros que hemos tenido acceso, descendió ocho minutos desde su altura de crucero hasta que se estrelló, pero su velocidad, Mercedes, no varió prácticamente nada. Estamos hablando de una masa desplazándose a más de 900 kilómetros por hora, y obviamente el impacto sobre una ladera de roca, el pedazo más grande, obviamente, me atrevo a decir, es el tamaño de esta caja, de este black box. No queda nada, desafortunadamente. Es muy fuerte el impacto. Ahora, ¿cómo son los vuelos a 38 mil pies de altura, o a 11 mil metros y medio, sobre una cordillera, sea los Alpes o los Andes? ¿Hay mayor viento, mayor turbulencia, o no necesariamente? Y debo aclarar que hasta ahora todo apunta a que las condiciones meteorológicas eran favorables en el momento de este accidente. En teoría no. Si uno está volando muy por encima de picos o de montañas, no puede existir turbulencia. Pero recordemos que la turbulencia llamada CAT, Clear Air Turbulence, existe en todo momento, y no importa si el avión está volando sobre el océano, sobre tierra o sobre montañas. Han pasado incidentes de aeronaves volando a altura de crucero donde se han lastimado hasta muertos pasajeros y o tripulantes porque los sorprendió una fuerte turbulencia, ya sea turbulencia lateral o horizontal. Y ayer, Eddie y Michelli, se exigieron inspecciones por corrosión en varios modelos de aviones tipo Airbus. ¿A qué se deben esas inspecciones? Correcto. Es un boletín originado al principio del fabricante de Airbus y la Federal Aviation Administration, la FAA, que es la entidad de regulación de aeronáutica civil en Estados Unidos, dijo el boletín número AD-2012-09-07 que está diciendo obligatoria la inspección de las tapas de los tanques de combustible que están ubicadas por encima del ala del avión porque se han encontrado corrosiones en muchos aviones Airbus 3-20, 3-19 y 3-18. Y no me extrañaría que la aeronave afectada hubiese sido una de esas que decía el boletín, que el boletín está efectivo, obligatorio a partir de hoy, el 25 de marzo. Muy bien, Eddie Michelli, experto en aviación. Como siempre, interesante lo que usted aporta a ese tipo de análisis.